Parada de manos, mira, ve. Mariana, un volantín, pues, para ver un volantín. A su madre, es un volantín, pero derechito. Ay, así derechito. Dile, pues, al cielo que te agache. Así, para que vaya, para que dé la... Con su piernita, pues. No, despacio. Qué abusiva. Pero no abras mucho las piernas, pues, Mariana. ¡Oh! Mira, a ver, una araña se hace, mira, una araña. Esa es una araña, Mariano. Mira al cielo, cómo se hace una araña. Una araña, ve. ¡Ah, su máquina! Cómo se hace esa araña negra. Una araña negra, mira. No, Mariano. Le va a caer en el ojo. Mariano, te he dicho que no estés arrancando el pastito. Si no, ya no te voy a traer acá. Para mí, ¿eh? Esa es la araña. Esa es la araña. Esa es la araña. Mira, ve. Échate, échate. No te puedo. No te puedo. Échate. Ahí. Eso, mira, madre. Ya no arranques, ¿ah? Ahí viene la señora, ahí viene la señora. Ahí viene la señora, se molesta. No le gusta que estén arrancando el pasto. Aquí, mira. No estés arrancando y viene la señora, nos va a botar del parque. La señora nos va a botar del parque por estar arrancando lo del pasto. No se arranca el pasto. No quiero. No quiero. No, vamos. No, vamos. La pelota, ¿dónde la pateó? Mariano, por favor, ¿no estás arrancando el pasto? ¿Te molesto? ¿Te llevo a la casa? Hola, ¿cómo estás? Ahí está la señora, a ver, a ver, volteala para que la vea este Juan Hola, ¿cómo estás mamita? Hola, ¿cómo estás? No, estoy grabando Soledad, la esposa es Juan Hola, dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Habla, hola, dile Ya, ya estás ya